¡Soy un país en el sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cadaña ni quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Soy un país en el sentimiento! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Ya! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Yes, urged! Gracias por ver el video, mi nombre es Dave, y we're the Proof Riders. This is a big fucking show, this is a big fucking show for the Proof Riders. First time in Argentina, first time we ever fucking play. Tonight's going to be a long fucking night. I don't fucking care about the rain, I don't fucking care about the weather. I don't fucking care. We waited 17 fucking years to come here. We got to play a long time. Are you ready for that shit? Are you fucking ready for that shit? Are you fucking ready for that shit? Come on, get a shit on me now. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. ¡Gracias! ¡Gracias!